y buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a la review de este orange piccolo de sh figuards que bueno sale de la película super hero y que tenía muchas ganas de traeros al canal ya que ya hemos visto a gohan beast veremos la comparativa de tamaño porque es lo que más me ha llamado la atención de esta figura el tamaño de la caja fijaros es bastante grande para ser una sh figuards decir que no es tan profunda la caja no es tan ancha o sea ancha si lo es pero profunda no entonces bueno sorprende sorprende me ha gustado mucho el tamaño solo de verlo le he dicho dios mío qué bigardo pero bueno antes de abrirla y empezar a darle caña ya sabéis recordaros que dejéis un buen like suscribiros al canal de la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos recordad mis redes sociales tick tock instagram y facebook y como no mis dos canales de telegram en los que bueno vais a encontrar un montón de figuras de acción y luego vale también estoy pensando en abrir un tercer canal de videojuegos ya que bueno hay mucho gamer aquí vale aparte de coleccionista también le gustan los videojuegos y ahora ya con muchos de vosotros y me lo decís arturo porque no te animas a hacer gameplays de videojuegos y tal bueno veremos más adelante veremos más adelante si me animo vale pero de momento de momento sería abrir un canal para ofertas de videojuegos porque hay muchísimas yo la verdad que veo mucho y digo pues ya que estoy por lo pongo para que vosotros también pilléis gangas de videojuegos aparte de figuras de acción y de lego pero bueno chicos vamos a parar esto de dar vueltas vamos a centrarnos un poco en la caja que ya os digo es muy muy estrechita aquí veis que es muy finita pero luego vemos que es bastante amplia figura es muy grande fijaros la mano entera o sea yo soy un tío de 1 90 mi mano es grande y la figura es un tocho vemos esas cuatro cabezas intercambiables las manos vienen manitas también aquí para gohan y de hecho aquí detrás nos lo dice no que viene con las manitas con el kamehameha para gohan que luego veremos cómo le queda cojan también compararemos el tamaño con gohan bis aunque aquí ya nos va diciendo oye fíjate que bigardo es este orange piccolo que de verdad me ha flipado el tamaño es lo que más me ha llamado atención pero bueno chicos vamos a sacar a la caja y vamos a disfrutar de esta figura juntos bueno chicos pues aquí tenemos a la bestia parda que figura más imponente de verdad o sea es algo que me ha llamado mucho la atención el tamaño que tiene increíble muy pero que muy bien en cuanto al rostro me ha gustado mucho todos los detalles de la figura se siente un plástico bueno vale siendo una figura bastante compacta y creo que han hecho un buen trabajo sh figure estamos en un año en el cual sh figure ha sacado muchísimas muchísimas figuras y está teniendo problemas de control de calidad con lo cual cada figura que hablamos de sh figure a partir de ahora bueno pues va a ser una lotería de saber si nos ha tocado una que esté bien o que esté mal o que la producción entera esté mal o que el diseño de la figura esté mal hecho porque es que están pasando muchas cosas y es preocupante porque es una marca con un precio que cada vez es más alto y claro si me estás bajando la calidad y subiendo el precio tenemos un problema sh figure vamos a ver si con esta figura no la han liado vamos a parar de dar vueltas aquí a piccolo y vamos a fijarnos de cerca en la figura que creo que merece mucho la pena verlo fijaos el rostro del careto que tiene nuestro amigo es imponente me gusta mucho el detalle bueno pues de la pintura fijaros es que mínimo detalle de pintura yo lo que sí que notado es que en cuanto a lo que serían los esculpidos de rostro han mejorado bastante de estos últimos años vale y bueno pues lo clavan bastante necesita manchada la nariz la punta de la nariz aquí para acercarlo tanto o es que es así vale no lo sé lo que son bueno las antenitas hacia arriba el rostro el plástico que está muy bien porque es un plástico que es mate no brilla es un punto que me gusta mucho bueno los músculos muy bien marcados el tono morado vale que tiene un degradado de color muy bonito vale eso quiere decir lo que normalmente esas figuras estas cosas no las hace pero bueno sobre todo por delante lo hace por detrás se les olvida chicos fijaros de aquí con este degradado bonito incluso los hombros y demás pasamos a la nada nada de nada que por atrás no tiene ni un puñetero detalle pintura la madre que nos parió más allá del logo este pero bueno brazos mira fijaos los músculos que bien marcados están muy bien en cuanto a la ejecución vemos las manos con la uña pintada de negro menos mal porque si no sería un bootleg vale volvemos a ver ese degradado en el pantalón por delante y por detrás señores por detrás no para que no queremos degradado fijaos como se nota y de repente el degradado y aquí ya pues se olvidan de ponerle pero bueno la figura a la vez por delante sólo que yo creo que piensa en ellos las botitas muy bien los zapatitos ahí de chinas made in china vale que ahora ya no es seguridad de nada chicos ya porque sea de china no es que digas tú pues va a salir buena pues no pues no hay también de china que vienen con con fallo gordos pero bueno ahora sí vamos a seguir con los accesorios la figura viene con estos dos puños cerrados y con la boca así como un poco seria rollo te parto o lacrisma y aquí la tendríamos con las manos abiertas y una sonrisa de confianza en plan aquí estoy yo estoy fuerte estoy mazado os reviento a todos que lo sepáis y pocas veces pasa esto pero vamos a tener más cabezas que manos así que bueno estas serían las últimas manos con las palmas totalmente abiertas de los extendidos y la boca con los dientes bien apretados y aquí chicos la tendríamos con la boca totalmente abierta en plan ya dios te reviento no sé yo que sé qué está haciendo ahí pero con la boca muy abierta me gusta mucho en las cuatro cabezas la expresividad que tiene y hoy le da mucha profundidad a la figura y eso es lo que más me gusta de la figura de acción así que oye bien por piccolo pero ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a ver los accesorios que te vienen para la figura de goán vale chicos pues aquí tendríamos todo lo que te viene las manos para poder agarrar el kamehameha y el kamehameha en sí así que muy bien vale está bastante bien tenemos las dos manos con el pincho vale ahí está el pincho porque creo que te viene con la figura la figura ya te viene con este tipo de mano pero sin nada vale con lo cual puedes ponerlo tanto la derecha como la izquierda o incluso bueno pues si tienes a los dos goán que es mi caso vale pues pues le dejas una mano para cada uno y si tienes otra bolita de estas de otra figura por ahí pues lo puedes lo puedes intercambiar así que bueno interesante que vengan con cositas para gohan pues vamos allá con las articulaciones de la figura qué tal se mueve obviamente pues la cabeza va a mover bastante bien vale sin problema los 360 grados vale hacia abajo fijaos todo lo que a mirar hacia arriba también bastante bien lateralmente también tiene obviamente estos movimientos son muy típicos de toriyama vale cuando hacía dragon ball y cuando hace todavía y tenemos aquí que sube casi 90 grados giramos en el bíceps doble articulación de codo que no está mal vale un poquito más de 90 grados luego tendríamos giro en la muñeca vale sin problema y hacia adelante hacia atrás se mueve muy bien tenemos una mariposa que bueno no está mal no molesta apenas la articulación a ver si podemos sacar un poco más se puede sacar más no hasta aquí se puede sacar vale bueno no está mal hacia adelante va a ir muy bien vale pero no vamos no le pidamos ya bueno pues que pueda girar pero sí que se puede tocar la barbilla con la mano así que viene en ese punto vale es una figura muy robusta es que hay que ver que es una figura bastante bastante amplia grande potente qué tal el crunch hacia adelante bueno pues aquí chicos decir que no va mal no va mal del todo porque al final bueno pues ahí va la cabeza sale volando fijaos es una cosa que quería enseñaros no en esta manera tan desastrosa pero fijaos que tiene esta especie de bueno pues el ball joint este no es un ball joint si no es un enganche que tienen específico de algunas figuras que hemos visto anteriormente en la línea vale pero bueno voy a ponerle otra cabeza porque la otra se me ha ido a freír puñetas pero bueno para continuar nos vale esta misma vale ahí vemos cómo se engancha luego busco la otra lanzamiento de cabeza que giramos aquí perfectamente vale la bola se mueve muy bien luego que dan las piernas un poco floja las piernas un poco floja las piernas vale fijaos pero oye mira hace una apertura brutal vale hacia aquí también muy bien hacia aquí también muy bien vale giramos aquí también súper bien vale y también giramos aquí súper bien vale y luego bueno pues doble articulación de rodilla también muy buena giramos aquí giramos tanto en el tobillo arriba como aquí en la bota también podemos tener giro punta de pie también así que va súper súper bien la figura pues vamos allá con el tamaño de la figura y estamos hablando de 18,5 centímetros de alto y bueno en la comparación obviamente vemos que es mucho más grande que gohan y gohan beast que gohan beast ya sabemos que con el pelo pues casi le llega pero no 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 es tan grande así que bueno una figura bastante imponente aquí le tendríamos frente a la izquierda marvel legends deadpool y a la derecha tendremos a homelander de méfix que bueno ya veis que son ambas seis pulgadas y son más pequeñitas bien 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 este piccolo ahora ya cuando le ponemos con figura de siete pulgadas a la derecha tendríamos stone collectibles scorpion y a la izquierda tendríamos a batman de keton que es más alto que el batman de keton puede partirle la cara a orange piccolo ahí estamos ojo al dato pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de piccolo orange orange piccolo como que o piccolo naranja como queréis decirlo bueno una figura que es imponente es grande está muy bien viene con cuatro rostros intercambiables las manos yo creo que suficientes para disfrutar y viene poner pues con ese set no de mano más lo que sería el kamehameha de gohan que no está nada mal chicos a ver lo que es la figura está muy bien las piernas quizás un poco flojas no flojas en plan de que se cae y que no se puede posar no flojas como las de trunks que eran un desastre pero si un pelín de que les falta un ajuste un poco yo creo me hubiera gustado un poquito más de ajuste en la zona de las piernas para que no tuviera tanta facilidad de apertura y que de esa sensación no del demasiado laxa pero no da problemas a la hora de posarla la nota que le voy a dar es de un 8.5 vale un notable alto creo que es muy buena figura creo que es impactante y creo que es algo muy interesante no que piccolo tenga una versión diferente a lo que habíamos visto hasta la fecha una transformación bestial potente grande vale con ese color naranja y bueno el traje morado que queda bastante bien entonces bueno creo que es interesante me dejáis en comentarios que os ha parecido a vosotros también dejadme un buen like suscribiros al canal y de la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook y mi discord más mis dos canales de telegram que dejo el enlace en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionista